Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien, les habla CovTech en 2013 y pues bueno, esta vez les traigo un video, mi primer video en Yu-Gi-Oh! Minimum Duelos que es, este, en línea, este, y pues bueno, vamos a ver si puedo jugar muy bien este, voy a utilizar esta vez el, el deck de Magi Dulce, ya que me ha, me ha, ahora sí que he ganado un poco de duelos y pues bueno, espero encontrar a alguien que, pues le pueda yo ganar y si no, pues ya ni modo este, ya que hay jugadores muy muy buenos y la verdad, lo único que hace malo este juego es de que en línea, en línea es una porquería, tarda demasiado para dar el tag, bueno más bien el pase para, para que puedas poner una carta, entonces, es algo medio jugado, medio tardado, perdón y ahí entra uno, vamos a ver, vamos a ver si lo puedo ganar y también se me da algo de pelea si es que casi no tiene muy, cartas muy buenas, ya que esto se trata de esta manera este, de formar decks muy fuertes, este, montes muy fuentes, la verdad no sé como le digan ustedes yo les digo decks, este, y pues bueno, le voy a dar que él juegue primero, que él lance primero ya que la, 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 tipo de baraja que utilizo son más defectos entonces, ya la mayoría que conoce esta baraja de magi dulce, este, ya que, pues es muy rápido este, muy fuerte, la verdad, muchos, muchos efectos y la verdad, me acaba de tocar algunas cartas buenas, la verdad, este, y pues bueno vamos a ver si le puedo ganar y lo que sea, que sea lo más rápido posible ya que, si es algo tardado amigos, si es algo medio tardadito voy a tratar de jugar lo más rápido que se pueda espero y no se vaya a cortar, que espero y no se vaya a ir porque eso es lo que hacen la mayoría, ya cuando ven que van a perder este, se agarran y se salen de la partida, no terminan de jugar muy bien hay unos que se quedan, quedan hasta el final me han tocado jugadores muy buenos que al final por, por darme chance ellos terminan perdiendo entonces, vamos a ver, vamos a ver si no hay fallos de este tipo en este juego, como les dije, ahorita se está tardando en darme la carta para, para que me dé la carta entonces, como les digo, a lo mejor tenía una carta de efecto él que teníamos que, tenía que activarse entonces, este monstruito me gusta muchísimo amigos me gusta mucho, 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 mucho y bueno, voy a poner la, este, esta carta esta carta que utiliza, que, que, que puedes poner a cuantos monstruos tengas de magia dulce en tu mano y después los puedes devolver al, 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 al respectivo monte o deck como quieran llamarle y pues bueno, vamos a ponerla allí después voy a poner la jarra de metaforfosis para poder hacer una fusión con mi mejor monstruo ahí me está pidiendo si la quiero utilizar ya que tengo a este monstruito que es, a, que es de magia dulce obviamente y pues ahí me puso, oh no me destruyó la carta más poderosa el tributo torrencial que si ahorita lanzo un, a, un monstruo este, puedo destruirlos inmediatamente pero tengo un monstruo algo fuerte que no lo pueden destruir y al parecer este cuate va a utilizar monstruos, monstruos normales eso creo yo la verdad creo que no va a estar muy cabrón que digamos va a estar algo facilón si es que no le he metido monstruos de efecto ya que yo me he encontrado a varias personas así que no que van iniciando y hacen, este, dex con monstruos normales entonces este, bueno vamos a ver que onda que tal si de que por fortuna tiene a Exodia el prohibido y me puede ganar entonces uy no me duró mucho mi monstruo eso es lo que tiene que este monstruo casi en este, en este tipo de juego ya que es muy nuevo no lo encuentras muy fácilmente o sea no lo puedes dejar ahí fácilmente ya que existen muchísimas cartas ahorita voy a utilizar el hoyo negro el agujero oscuro más bien se llama disculpen este, yo lo conocía por el hoyo negro pero en fin ahí está vamos a utilizarlo para destruir el campo por completo de sus monstruos la verdad no sé que tenga abajo este, voy a voy a poner en modo defensa la carna metaforfosis voy a voy a poner esta aquí abajo esta carta es muy poderosa que retira al monstruo después de que lo invocas o bueno más bien después de que te quiera atacar este y bueno vamos a ver que, que, que tipo ooooh dragón y órale se ve que tiene cartas muy muy buenas la neta porque este tiene el, el ahora si que tiene dragones en su baraja creo que tienen dragones que me hace que este de que trae el es de dragones y bueno vamos a quise utilizar esa carta para que este monstruo no se me fuera al cementerio pero creo que voy a arrepentirme voy a arrepentirme voy a arrepentir que me hace pero en fin no importa vamos a ver este tratar de sacar los monstruos y creo que aquí la regué porque me estaba dando la opción de que si yo quería sacar un este una carta mágica de ya que desinvocas a ese monstruo puedes elegir una carta de mágica o de trampa entonces ahí la regué si es que le puse que no pero en fin no importa vamos a ver vamos a ver si me destruye el jarra metaforfosis voy a estar completamente abierto a él ya que él tiene más cartas en la mano y también si le llegan sus cartas y yo también si me llegan mis cartas en esta mano que me voy a dar con la jarra metaforfosis entonces vamos a ver rápidamente este cruzado oscuro puedes mandar al cementerio de la oscuridad desde tu mano al cementerio para ganar esta carta con el de 400 puntos no es muy peligrosa no es muy peligrosa depende que haya mandado al cementerio dice no puede ser invocable mediante invocación especial excepto los monstruos de oscuridad ok no le vi muy digamos no utilizo esta carta de posición dimensional porque realmente no aparece ninguna amenaza porque ya que no tiene ya que no tiene no es muy fuerte es un monstruo y no no tiene muchos efectos me toco este monstruo este monstruo me ayuda demasiado para las personas que han visto el tutorial de como utilizar a machi dulce pues la verdad es que este monstruo una vez que lo invocas puedes invocar a una carta de machi dulce ya sea de 5 estrellas o de mas como esta es la carta mas poderosa de toda mi baraja bueno la segunda obviamente porque la que funciona uy que bueno es mi día de suerte amigos se me hace que hoy voy a empoder si es que me deja obviamente ya voy a poder invocar a mi mejor monstruo mi mejor bestia de la baraja este se me hace que este va a ser un video cortito amigos si es que si es que el me chinga obviamente con un efecto o lo que sea este pero creo que va a ser un poco rápido va a ser rapidísimo eso creo yo no estoy muy seguro bueno esta carta me va a dar la opción de 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 activar su efecto para poder claro que no no se no ok dice tu versión invoca monstruo de tu mano puedes invocar esta carta de tu mano chale ok esta carta es muy buena ciber dinosaurio es maquina ok es muy buena la neta muy buen monstruo me gustó esa carta que hizo la verdad yo no pensé que no tenía mucho bueno voy a voy a desacoplar esta voy a mandarla a voy a quitarla del cementerio para invocar inmediatamente un monstruo un monstruo amigos un monstruo ahí están vamos a ver a ver si me da la opción de invocar algo ok si para agarrar la carta ya se los había dicho en el tutorial que es lo que deben de ser entonces vamos a ver este que monstruo les había yo dicho ok creo que esta me gusta más esta esta carta me gusta mucho más ok voy a sacar a mi mejor bestia amigos mi mejor monstruo la activo una vez activada esa vamos a fusionar este de xl y y no sé como si creo que es x y y no sé ok vamos a invocar esta criatura ya que puedo invocar a otro monstruo de 4 estrellas de 4 estrellas y así puedo invocar a mi mejor monstruo amigo mi mejor monstruo el más poderoso de toda la baraja a parecer esta baraja no se ve muy muy fuerte digamos pero puedes invocar monstruos muy fuertes los efectos también muy muy fuertes la verdad puedes destruir el campo por completo la baraja no pero si en el campo todas las cartas que te ponen bueno la verdad si si está muy buena entonces como pueden ver ahí invoque otra de 4 ahorita voy a volver a fusionar acoplar otro monstruo como les dije mi mejor monstruo es este les presento a a mi mejor carta más bien mi mejor carta que se llama Madolche Ken ok Magidulcio Reina Tarama Tramisu que nombre tan muy rarillo muy muy raro la neta entonces ahora fíjense lo que voy a hacer voy a desacoplar la carta para regresar el monstruo de 7 que tiene allí a su respectiva baraja y también puedo regresar monstruos a mi mi baraja también obviamente puedo regresarlo y ahorita se va a activar la carta mágica que pusimos no 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 ahí ya la regué amigos la regué la regué la regué la regué muchísimo por qué por qué por qué por qué por qué por qué la hice así por qué la hice así ok vamos a invocar inmediatamente este este voy a voy a arriesgarme voy a arriesgarme la verdad la regué mucho quería yo este mandar esa carta la regué la regué la regué la regué nunca pensé que iba yo a fallar discúlpenme pero es que fallé 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 por qué no importa voy a sacrificar a mi monstruo puedo esta carta una vez que ataca me va a destruir a mí pero voy a mandar al cementerio este monstruo tan poderoso que la verdad es muy fuerte al menos de que tenga esa carta de trampa que por favor la utilice si es que la voy a utilizar vamos vamos amigo vamos vamos activalo eso es lo que les digo que ok está bien está muy perfectamente bien este mientras va a activarse su monstruo va a activar mi monstruo su efecto especial y mientras voy a mandar al cementerio al de este 25 ok tengo muy buena defensa ya que tengo esta carta de presión dimensional el agujero de trampa sin fondo y tengo la armadura de sakurecek bueno que significa la armadura de sakurecek cuando ellos me atacan yo lo puedo destruir y mandarlo al cementerio entonces el agujero negro trampa sin fondo uuuu que carta tan poderosa esa carta es la mi favorita también el borchice de relámpago manda obviamente a todos mis monstruos al cementerio pero yo tengo buena defensa este tengo muy buena defensa yo amigos no hay agüite no hay agüite no me agüito no me agüito ok este vamos a ver que onda y ahí me va me va a decir que si quiero agarrar otro monstruo ok lo voy a agarrar vamos voy a agarrar este todo el tiempo ese monstruito me va a ayudar a destruir los monstruos se dan cuenta por un error mío ahí hubiera yo desarmado por completo a este contrincante fue un error por un error la verdad así que voy a mandarlo a lo voy a lo voy a desapartar del cementerio con las cartas ya que no tiene absolutamente nada de de contraefecto no tiene ni una carta tampoco dispuesta y esta tampoco así que ya está desacoplada en fin ya no puedo hacer absolutamente nada más que que pase su turno y que invoque algo así que espero no se vaya el amigo porque todavía falta muchísimo por este duelo que enseñar que mostrar pero ya les mostré a mis mejores monstruos si vas para afuera también amigo agujero de trampa supongo vamos a mandarlo también porque la verdad no necesito monstruos ahorita que estén en el campo vamos a ver que puedo hacer o creo que ya la regué amigos creo que o no se vamos a ver ok buena buena carta me dio vamos a ver esto es lo que pasa con Magidulce a ver si puedo activar su efecto de este monstruo porque hay veces que no lo activan si es que no tiene ningún monstruo en el campo oh si tuve suerte tuve mucha suerte tuve mucha suerte bueno en fin este no lo voy a hacer ok vamos ok ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer a ver vamos a ver ok activo esta carta para darle mayor prioridad a mi monstruo y después regreso al cementerio regreso a uno lo regreso y automáticamente la carta mágica que puse anteriormente boleto de Magidulce me va a pedir que si quiero este más bien aquí me está pidiendo otra vez si quiero regresar otro monstruo al cementerio y al deck y esta carta me va a servir muchísimo ya que tengo un hada me va a decir que invoque yo un monstruo poderoso y si lo voy a hacer si lo voy a hacer amigos van a ver que jugada voy a hacer de nuevo este ahí está voy a invocar este monstruito de nuevo voy a invocarlo al que hubiera yo preferido hacer otro voy a activar su efecto y voy a hacer lo mismo amigos lo mismo voy a hacer lo mismo que hice con el otro voy a mandar los cementerios a desacoplarlo hacia arriba la verdad no sé como se le llama bueno vamos a invocar a este de nuevo ese monstruo y ahorita voy a escoger el campo de Magidulce si que lo estoy acabando muchísimo ojalá y no se vaya el amigo porque hay a veces que les digo si es que no puede cuando me encuentro un trincante agarra y se salen entonces vamos a tratar de jugar muy bien por eso casi no me gusta jugar en línea porque se van entonces ahorita como ahorita estamos jugando super bien espero y no se vaya estoy activando muchas cartas muchos efectos ahí se me regresó de nuevo ya no se me activa nada del boleto de Magidulce amigos y voy a sacar a mi mejor monstruo de nuevo ahí vamos de nuevo amigos a activar mi mejor voy a sacar a mi mejor monstruo este monstruo gana 3100 por la carta que utilicen entonces vamos a ver lo pongo en modo de defensa para que no esté invulnerable en mis puntos entonces obviamente tenemos muchísimos puntos y bueno vamos a ver amigos ahí está quise hacer un video así de Yu-Gi-Oh y se fue el oponente chale no me mandes se dan cuenta voy a tratar de jugar otro voy a tratar de jugar otro amigos discúlpenme la verdad es por eso que yo no juego no me gusta jugar casi Yu-Gi-Oh se dan cuenta iba yo muy bien y bueno yo creo que regreso en cuanto en cuanto encuentre contrincante y ya se dan cuenta que se agarran y se van entonces se dan cuenta o sea iba yo un bocadar de volada mis monstruos iba yo a acabar muy rápidamente no le gustó que andaba ya haciendo mucho efecto la verdad esa baraja si te toca las buenas cartas inmediatamente así obviamente vas a ganar muy fácilmente vas a sacar a los mejores monstruos pero si haces un error como el error que yo hice vas para abajo y tienes que volver a empezar solamente tienes que tener estrategia y bueno amigos regreso en cuanto entre alguien a Yu-Gi-Oh Millenium luego y pues bueno amigos regresamos ahora si tardé algo en encontrar contrincante más bien tuve que agarrar y salirme para poder retar a alguien y pues bueno vamos a ver como me va con este tal homicidal corpus es de 800 puntos creo que va a ser algo más rápido va a ser algo rápido este juego entonces va a ser algo más rápido está bien porque la verdad ya llevamos como unos 15 minutos más o menos de juego ya de juego ya más o menos y pues bueno vamos a ver que pedo a ver si me va bien y pues bueno vamos a ver y se da cuenta que ahorita ya él invocó de inmediatamente a monstruos poderosos este va a estar algo va a estar algo aguerrido este nomás que los voy a hacer volar porque no quiero tener problemas no quiero dejar muchos monstruos en el campo su campo de él ok vamos a destruirlos al menos de que tenga una carta de contraefecto ya que cada carta que tiene boca abajo son cartas muy muy poderosas como esa que ahí me contrarrestró pero ahí me va a dar una carta me va a dar una carta a mí por desactivar mi carta de mágica y no me dan no me dieron buenas casi no bueno de hecho si cuenta muchísimo la carta de chateo magidulce del campo y luego también boleto magidulce ok vamos a activar esta carta la activamos rápidamente y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 extra de fusión y pues bueno amigos espero y les vaya gustando les vaya agradando es una pelea un poco fuerte para los que le entienden yo y hoy los que no pues un saludo verdad yo aquí quiero subir un poquito más de diferentes cosas el día de ayer jugamos el teca en revolución este sin comentar amigos este el día de hoy a lo mejor y no corto los vídeos lo voy a subir así ya no voy a cortar vídeos para no ser muchos amigos ya voy a hacer un vídeo solo este y pues como se lo da cuenta yo voy a reducir mucho eso de subir muchos vídeos porque así para que ustedes lo puedan ver y para que obviamente gane más vistas mis vídeos ya que pues no tienen muchas vistas ya que obviamente subo de 2 3 4 o 5 vídeos al día 8 vídeos una vez subida 8 vídeos muchísimos vídeos y pues no la verdad mucha gente ni los de ella entonces mejor voy a subir un vídeo por día lo mejor un vídeo por día lo mejor amigos entonces hay para que estén enterados para que no digan no ya no estás activo como antes ya no voy a subir muchos vídeos ya si juego partidas que duran una hora así los voy a dejar lo voy a dejar como una hora y pues bueno este monstruo no es muy preocupante solamente por su ataque amigos lo único que hace es invocarse inmediatamente y eso es todo o sea no no pone una gran no 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 es una gran amenaza a menos de que tenga cartas muy poderosas es lo mismo o sea no este ahorita va a invocar otro igual que es de 28 y me va me va a cargar la chingada lo bueno que el fragmento de codicia ya me va a funcionar para que un juju y ese monstruo dice ok voy a leer porque este monstruo no recuerdo si esta carta ahora sí que esté ok no 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 tiene absolutamente nada amigos no tiene nada de especial de destrucción de cartas ni nada por el estilo aunque vamos a ver mi espada de luz reveladoras se me acabó tengo que ver la manera de defenderme en este turno vamos a ver amigos tengo que defenderme lo bueno que el fragmento de la codicia ya puedo tomarla me va a dar dos cartas ahorita inmediatamente retirándola este va a dar dos cartas no tienen cartas en su campo de él para para destruirme entonces vamos a ver vamos a ver qué puedo hacer amigos rápidamente espero y me dé una carta muy buena para destruir este monstruo fusionado porque esta carta también va a ayudar mucho me va a ayudar muchísimo amigos ok ok y qué bueno me dio la olla de dualidad espero que la pueda activar en este turno ok muy bien muy bien muy bien tengo una oportunidad de sacar cartas buenas tengo tres cartas no va a mostrar tres cartas y de esas tres cartas tengo que selección seleccionar una amigos para que vean que es algo competitivo esto la verdad si es algo competitivo ok me están mostrando más más cartas lo mejor esta es la que voy a ya se el espejo es que la fuerza de espejo esta carta cuando los monstruos te atacan se van a destruir automáticamente ya que él no tiene casi para así que monstruos que sean denegados la verdad te va a costar a él a lo mejor ni va a atacar porque sabe que tengo la fuerza de espejo y no carta que puedes desterrar a los monstruos entonces voy a activar esta carta inmediatamente voy a voy a activar su habilidad especial y espero y me funcione mi estrategia porque si no voy a voy a estar muerto ok no puedo no puedo porque no puedo tengo monstruos en el cava en el cementerio porque dentro aliado dentro aliado y muchísimo pero tengo esta carta si esta carta no me ayuda y me doy por vencido amigos bueno obviamente no por vencido todavía no estoy muerto obviamente pero fíjense la estrategia que voy a hacer necesito un monstruo de 4 de 4 estrellas de 4 más bien de 1 de 4 amigos necesito uno de 4 entonces para poder invocar a mi mejor monstruo ahí está me va a dar otro monstruo a seleccionar y se está tardando no mames uy qué bueno qué bueno ya ya activó su último me va a volver nada de volverme acá mi monstruo de nuevo allá porque este monstruo obtuvo dos mil doscientos mil dos mil ochocientos puntos entonces puedo destruir a cualquier monstruo ya antes por eso todo bien estuvo bien porque así me da chance de que yo pueda invocar a mi mejor monstruo amigos y yo necesito a que monstruo que monstruo rápido 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 a este monstruo muy buen monstruo la verdad muy bueno muy bueno ok ahí está y ya no tiene más opciones para seguir fusionando él verá si quiere atacarme ya que tengo dos defensas muy buenas que es la prisión dimensional que lo puede desterrar o si no en la fuerza de espejo no 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 y Ok vas a atacar Ataca entonces cuate Y no quiso poner el dragón en posición de ataque Obviamente no lo quiso hacer Porque si no le iba a destruir a ese monstruo El dragón Y no la voy a activar La disminución dimensional Y ahí está Lo que les dije Esta carta es muy poderosa La fuerza de espejo Muy muy poderosa Al contrario creo que hubiera yo dejado Que me hubiera destruido ese monstruo Pero no porque así puedo activar este monstruito Y voy a sacar a mi mejor monstruo Y me han llegado cartas muy buenas amigos Muy muy buenas como esta Puede destruir un monstruo En el campo contrario Ahí está destruido su mejor monstruo Ahora voy yo amigos Creo que este duelo ya se va a terminar Y espero espero y no se vaya el amigo Para que se termine todo esto Uy no Ok ok No hay problema No hay problema amigo No hay problema Espero y él no se vaya Yo me van a regresar mis cartas de nuevo Para atrás Las que yo tengo Ok vamos a ver Me van a regresar esta Si la quiero a la mano Porque esas son muy poderosas La verdad Las necesito en la mano amigos Este Ok Ahí está Vamos a ver Que onda A ver vamos a ver Y volvemos a empezar Espero y no se les haga muy aburrido amigos Porque esto está muy bueno Aunque no me lo crean Aunque no parezca Pero si está bueno Para las personas Que saben de esto De juego De Yu-Gi-Oh Está muy bueno el duelo Este Está algo competitivo Nada más le queda una carta en la mano No creo que vaya a quedarse hasta el final Ya que va a pensar que va a perder Y pues se va a dar a la fuga Como en el otro duelo Que también pues ya ven que andaba yo Los voy a dejar unidos Obviamente la verdad Ahorita no sé ni cuánto llevamos ya de grabación Voy a checar en lo que él está Ya llevamos como 32 minutos Ya llevamos media hora Este Y pues bueno No lo voy a dejar No lo voy a destruir Ya que Para que se quede en el duelo Porque si no Va a querer quedarse en el duelo amigos Ya lo Ya se Si le destruyo su monstruo Me va Me va Me va Me va a mandar Hasta O sea no vamos a terminar el duelo amigos Yo quiero que termine bien Todo perfectamente amigos Por eso no me dejé Que me atacara Son 2000 puntos No me afectan Lo más mínimo Este Le voy a dar una oportunidad Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Hacer esta carta Para que podamos tener más cartas En la mano La verdad no sé si tengo monstruos En el cementerio Eso no lo sé Rápido Donde está la jarra de matamorfosis Esa siempre Esa carta la utilizo Me gusta sacarla primero Para poder sacar más cartas nuevas en la mano Voy a ver si tengo Voy a ver si tengo Este Monstruos en el cementerio No tengo Entonces no me va a servir de nada Vamos a ver Invoco esta cartita Voy a invocar esta carta Y rápidamente voy a invocar esta otra carta Esta Es una de las más fuertes también Esta es muy fuerte esta carta Van a ver por qué Fíjense cuánto tiene de poder 2300 puntos ¿Por qué motivo? Ya que te das 600 Por no tener ni un monstruo En el cementerio No tengo ni un monstruo en el cementerio En primera Y segunda Porque Este La La carta de campo Que es Chatelmagidulce Me da 500 puntos De ataque Entonces Este Por eso Tiene 2300 puntos Además Tiene otro efecto adicional Que cuando la atacan Ella tiene Esta carta Tiene la oportunidad De destruir Una carta En el contrincante Ya sea de trampo O sea de mágica O sea un monstruo Entonces Es muy fuerte Muy fuerte Es la segunda carta Más fuerte De mi baraja Por eso les digo Es muy fuerte Ahí es tiene Vamos a ver amigos Vamos a ver Si puedo lograr Este Ganar este duelo Bien Ya que como les dije Pues ese cuate Pues Pues la neta No, no, no No quiero derrotarlo Muy Muy fácilmente Ok Esta carta Me va a dar la oportunidad De sacar otro monstruo Me va a dar la oportunidad De sacar otro monstruo De la baraja Ok Voy a hacer esta Como les dije Este monstruo Es muy 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 importante En la baraja Es muy importante Ok No lo voy a destruir Por completo amigos No lo voy a destruir Espero y no se vaya No lo voy a destruir Por completo Ya que puedo destruirlo Pero le voy a dar Una oportunidad No mames No pensaba Con la fuerza de espejo No digas Que envejadas Amigo No sabía Te está poniendo Muy interesante Esta Muy Muy Interesante Oh no mames Y todas se regresan Obviamente A mi baraja Voy a decirle Que no No quiero No las necesito No No Tampoco Ok No Y no No puedo revertir Eso que se quede En mi cementerio Porque las necesito Amigos Necesito eso Y no Yo pensé que ya se iba a acabar El duelo Pero no es así Amigos Y otra vez El boleto de Majidulce Me da Escoger otro monstruo En mi baraja Y me lo da Inmediatamente Pasar a mi mano Entonces Si está algo Bueno Este juego La verdad La verdad Está muy bueno Ok Se los paso Ya que no puedo hacer Absolutamente nada No puedo hacer nada Amigos Este Espero y La jarra de Mastamorfosis Pueda yo Este Pueda yo O Ok Me están hablando por teléfono De mi un minuto Disculpenme por eso Ahí los dejo Mientras A ver Ok Disculpenme Ok Vamos a ver Añade una escena De tu mano De tu deck No sé No pude No pude leer Lo que me dijo Pero en fin Disculpenme Pero es que me estaban Hablando por teléfono Ok Seleccionó un monstruo De fotonología No leí No terminé de leer Vaya Vaya juego Equipo Oh Ya sé Que va a ser Este cuate Ya sé Que va a ser Este cuate Va a agarrar Y sacar Este El monstruo A huevo Lo va a equipar Con este El problema Es de que Si le afectan Las cartas de mágicas O de trampa Gracias a esta Este Puedes destruir La carta En lugar de Cartas del campo Dice Muestro equipado Ok Y no me quiso No me quiso atacar Uy Que bueno Posición indimensional De nuevo Ok 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 Se está poniendo Cachondo este juego Se está poniendo Muy bueno amigos Muy competitivo La verdad Voy a activar Este monstruo De nuevo Y voy a activar Mi mejor monstruo Otra vez A mi mejor monstruo Este Que es este Ok Ahí está Y les voy a mostrar Que es lo que hace Este monstruo Voy a atacar Voy a atacarlo No tengo oportunidad Contra él Porque tiene 3000 puntos De ataque Obviamente Pero fíjense Lo que hace Fíjense Lo que hace A mi no me importa Ya que a mi me lo regresa De nuevo la mano No me afecta No más mínimo Nada más los puntos Fíjense lo que hace Activo su efecto Y voy a destruir A este monstruo Y adiós De nuevo Lo mando al cementerio Eso creo No Ok Lo destruyo en su lugar Lo destruyo en su lugar Ahora el problema Es de que yo no sé Oh Lo convierte en cero amigos Ok Muy bien Muy bien Muy bien Este no lo quiero a la mano Ya lo voy a mandar Al cementerio Al mi deck Porque no quiero No lo necesito Entonces Vamos a ver Que pedo Este Son muchos efectos Que tiene esta baraja Como pueden ver Este monstruito Si ha durado Ya duró mucho El mafio Magidulce Ya duró muchísimo Ya Ok Vamos Tiene cero Lo puedo atacar Quedamos en Cinco mil trescientos Yo de puntos Y él tiene cinco mil setecientos What the fuck Que pedo Tiene efecto También No me había dado cuenta Lo retiró del juego Muy bien Muy bien Muy bien Buena jugada amigo Lo bueno es que yo tengo Para defenderme Todavía Tengo para defenderme Uh Ah Ok 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 Solamente lo retira Por un breve instante O sea No lo destruye Ok Vamos a ver A ver amigos Disculpenme por eso Pero es que estoy malo Algo de la nariz Es que lo bueno Es que no puede destruir Cartas ni nada Por el estilo Y va a invocar A otro monstruo Poderoso Se está tardando Muchísimo esto Disculpenme amigos Tal vez lo haga en dos partes No sé No estoy seguro Obviamente No creo que les vaya a fusionar Amigos No creo Ya que este monstruo Es muy fuerte Para él Demasiado fuerte Diría yo Ok Vamos a ver Lo voy a desterrar Otra vez un monstruo Lo voy a desterrar Con las cartas de trampa Que tengo aquí Ahí está Lo destierro No sabe Que yo tengo cartas poderosas Boca abajo Tengo cartas muy poderosas Uy No mames Ok vamos Ok lo voy a desacoplar Y otra vez lo mismo Ok la carta de trampa No me sirve en absoluto No me sirve para nada amigos Necesito hacerlo ya rápidamente Necesito ya No quiero estar jugando tanto así Porque si sigo jugando de esta manera Me va a destruir Me va a acabar Me va a acabar amigos Me va a acabar Si Ya vi algo Ya vi un error Que cuando tu activas una carta Activas tu efecto Y las cartas de trampa No le hacen absolutamente nada Que bueno Que bueno Que bueno Aquí tengo A lo mejor mi carta Mi mejor carta Ok Lo mejor Y si amigos Vamos Vamos a ver Claro que si Vamos rápidamente Por favor Ya quiero terminar con esto amigos Ya quiero terminarlo Porque ya tardó mucho Este Vamos a ver Oh si Ok 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 Chequense esto Chequense esta jugada Chequense esta jugada Muy buena jugada La verdad Nunca había pensado en esto No había pensado en esto Voy a sacar a mi mejor monstruo Y a lo mejor va a ser el final de este juego Ojalá y pueda yo Fíjense 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 Ojalá y pueda yo amigos Porque ya Ya me tardé muchísimo Ya me tardé mucho Haciendo este duelo Tarda muchísimo Por lo mismo que no carga de volada Al internet Quien sabe por qué Desacoplo esta carta Y rápidamente Voy a invocar A un monstruo poderoso De nuevo Este carta Ok Ahí está Y para no tener problemas Voy a volver a Voy a volver a pedir La carta de Mágica De el Este De campo Es un duelo Este duelo Es muy muy bueno amigos Espero lo vean completo Ya que vamos ya mucho tiempo Ya grabando Este Para las personas Que le gustan Yu-Gi-Oh Entonces Vamos a activar Su carta de este Voy a volver a invocar A otro monstruo De cuatro O de cuatro Este Vamos a ver Ahí está Ahora voy a invocar A otro monstruo De cuatro Obviamente igual De cuatro amigos Este Vamos a ver Esta carta Ok Ya está Vamos a invocar Rápidamente Porque les digo Necesito Mi monstruo Poderoso Ok Ya está Nunca había yo pensado En esto No había yo pensado En esta jugada Así que vamos a ver Ya tengo para acabarlo Amigos Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Se va a acabar este video Este Nunca pensé que iba a dudar Muchísimo Me dio muy buena pelea Este chavo Este Muy buena reta La verdad Estuvo muy buena Espero no se vaya Ahorita que lo acabe yo Pero si ya se terminó El juego amigos ¿Saben por qué? Porque le puedo regresar De esos dos monstruos poderosos A su respectivo deck Van a ver Van a ver Y fíjense lo que va a pasar Chequense esto Regreso Dos cartas A mi mano Y voy a volver a invocar Otro monstruo Otro monstruo De mi deck Por el boleto Magidulce Y esta la regreso A mi mano Otra vez de nuevo Chequense que esta baraja Es muy fuerte Ahí está Lo regreso Regreso este monstruo También A su respectivo deck Queda limpio De su lado Y que sorpresa Gracias al boleto Magidulce Puedo invocar inmediatamente Otro monstruo poderoso De mi baraja No importa cual sea Y si Ya sé que monstruo Voy a invocar Este monstruo O sea les digo Esta carta Esta baraja Es muy muy buena Fíjense Y aquí se acabó todo Aquí se acabó todo Amigos Se acabó todo Para él Muy buena Muy buena Este Muy buena Y pues bueno amigos Yo creo que hasta aquí Se acabó esto Ya lo acabé Por completo Este deck Es muy bueno No se los recomiendo Si no saben Que cartas son Este En mi canal Hay video De estas cartas Este Como tener este monte Y si la estas viendo Al final amigos Disculpen Pero se lo recomiendan Que lo vean Desde el principio Para que vean Como esta el proceso De esta baraja Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Le gané Muy buen duelo La verdad Muy muy bueno Este Saqué a todos Mis mejores monstruos Este Espero les haya gustado Comenten Suscribanse Denle like Si les gustó Y esto fue Jugando Y esto fue CovTech En 2013 Y nos vemos Hasta el próximo video Y si les gustó Les puedo traer Más videos De esto Con diferentes decks Sale amigos Bye